La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Uh, 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 uh Despega y vente, que quiero verte Uh, 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 uh Te haré salir volando como un cohete Uh, 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 uh Contigo me voy sin regresar Uh, uh, uh No te olvides un problema Uh, uh, uh Si confesamos nos vamos a pirar Uh, uh, uh Tú mi playa y yo tu arena Me mandas a otro planeta cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anhelo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni ir a amarte No, solo quiero hacerte venir Por mí Uh, uh, uh Despega y vente, que quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Te haré salir volando como un cohete Uh, 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 uh Contigo me voy sin regresar Uh, uh, uh No te olvides un problema Uh, uh, uh Si confesamos nos vamos a pirar Uh, uh, uh Tú mi playa y yo tu arena La luna está pa' que nos besemos Si ellas supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Uh, uh, uh Ya Uh, uh, uh Despega y vente, que quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh Te haré salir volando como un cohete Uh, uh, uh Contigo me voy sin regresar Uh, uh, uh Tú no te volviste un problema Uh, uh, uh Si confesamos nos vamos a pirar Uh, uh, uh Tú mi playa y yo tu arena